Gracias por ver el video. La Politécnica, yo soy informático, estamos en un grupo de e-learning, de apoyo, digamos, de uso de tecnologías a la docencia y a los ámbitos, uno de ellos es el tema de medicina. Entonces justamente colaboramos con el Hospital de la Rivera, también colaboramos con el Hospital Politécnico que se llama de la FEC, de este cambio de denominación para poder colaborar a nivel universitario con la Universidad Politécnica. En este caso también una persona que es el responsable de la formación de los hospitales de la Rivera, y luego está el guardón tabernero que es el responsable de la Universidad Politécnica de la Universidad Politécnica. Y obviamente el tema de la presentación se enfoca al uso de tecnologías, tecnologías e-learning, es decir, el uso de cualquier mecanismo o de tecnologías de comunicación e información, en aspectos sobre todo de formación médica, no tanto a nivel universitario como a nivel hospitalario, a nivel cívico, donde más vamos a incidir, porque claro, se trata de un contexto de los hospitales de la Rivera, supongo que la mayoría de los programas será una cilindra tele recientemente, algún programa de la Cesta y similares, pero es representado de alguna forma un nuevo modelo, porque se trata de una combinación de hospital público y privado. La Fundación tiene un modelo bastante especial que además están exportando a otros hospitales, y yo creo que es muy interesante porque aporta una visión diferente a lo que por ejemplo conocemos hospitales públicos, respecto a temas particulares como es la formación, entonces yo creo que son mucho más innovadores o proclives a la innovación y a la aplicación de tecnologías de e-learning. En este caso lo que vamos a intentar es presentar alguna de las aportaciones en cómo se aplica a esas tecnologías de e-learning, sobre todo el uso de campos virtuales, de la IMS, como se ha dicho en una presentación previa, en su caso Moodle, y cómo se aplica en el entorno o en el contexto hospitalario, y pues se ha evaluado, llevamos ya desde el 2009, pues algunas de estas aplicaciones de e-learning. Yo siempre he de situar el contexto de la innovación médica, está utilizado en una presentación a nivel de la Universidad de la Rivera, y la gente se sorprendió mucho cuando han dicho que es una obra de informática, o sea, no es una obra de informática, es una obra de medicina, no es una obra de medicina hoy en día en España, sería un aspecto similar, en informática sí, en informática además tenemos un problema, porque muchas veces los alumnos están más entretenidos en ver marca o cualquier otra cosa, pero yo lo siento habitual, sobre todo contables, con smartphones, o sea, el uso de las tecnologías está invadiendo, entonces hay que acostumbrarse y además poder respirar, muchas veces es más fácil. Y más aún, en el tema médico, hay una cantidad enorme de plataformas, entonces junto al uso de dispositivos, que se han mencionado antes, los cliques, los tablas y demás, luego están las plataformas y las, en definitiva, son productos que nos permiten recoger toda la información, recursos, actividades tipo foro, chats, etc., que de alguna forma redundan en la formación, tanto del profesional consolidado, como de los médicos residentes que se incorporan en el hospital. Y muy importante, creo que el tema del centro, que llaman Continuous Medical Education, porque hay plataformas específicamente dedicadas a esta temática, que es donde más nos interesa. Entonces nosotros, dentro del trabajo que realizábamos, detectábamos una serie de características propias de lo que era la formación en hospitales. Entonces aquí he señalado algunas, como por ejemplo, que muchas veces nos enfrentamos a la multiplicidad de perfiles de los profesionales. Entonces, claro, cada uno, cada servicio, tiene su mundo, como decía antes, los clínicos, los anatomistas, cada uno tiene su visión, y las competencias muchas veces diferentes o que varían. Entonces hay que considerarlo. Luego, restricciones temporales, pues, siempre están moviéndose, entonces es muy difícil que coincidan, y eso fue una de las causas o uno de los justificantes para introducir, por ejemplo, metodologías y learning. Como veremos ahora, doy en el learning, porque el learning, que es online, que muchas veces se identifica con la distancia, educación y distancia no es nuestro propio. Estamos en un hospital y hay que valorar, hay que aprovechar esa localidad. Luego, pues tiene la complejidad, hemos visto el tema de los simuladores, pero es que aparte de simuladores, hay un montón de máquinas en los hospitales que hay que manejar, y los médicos residentes, los que se incorporan, pues, tienen que arreglar. Es decir, hay una serie de cuestiones, tampoco me voy a entretenerles en ellas, que justifican, pero, plenamente, la incorporación de tecnologías y de programas de formación basados en esas tecnologías para la formación hospitalaria. Pues, justamente, ese fue nuestro punto de partida. El aprovechar, sobre todo, yo creo que lo importante, aquí he intentado representar este banco conceptual, pues, desde el punto de vista educativo, pero, más o menos, yo creo que se ve, digamos, la distribución del Hospital de la Primera en las diferentes áreas, área médica o área de investigación, área administrativa, recursos humanos, enfermería, y, luego, dentro de cada área, dentro de cada área, está, pues, relacionada con los servicios, pues, cirugía, consultas externas, y lo importante aquí es destacar las competencias, que tiene asociado, y no se intenta de eso, representar las competencias que requiere, aquí, simple, por ejemplo, el banco conceptual es mucho más amplio, o, pues, un extracto, las competencias que requiere, por ejemplo, cada servicio, o cada psicología, radiología, a nivel de procesamiento de imágenes, que se ha comentado, o, por ejemplo, a nivel de consultas externas, el uso de MRs, o... consulta de datos, o acceso a datos electrónicos, registro, 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 es muy importante, que era un programa de amnesis, porque que me he ovo a usted, y me he... listo, mi historia médico, de acuerdo, electrónico, cosas que, o cuestiones que yo creo que son de interés. Entonces, a partir de esa representación de áreas y de competencias, pues, tratamos de proponer un procedimiento, que se producido luego en un protocolo, que ya fue implantado, o a partir del 2012, del hospital, que se resumen en una serie de pasos. Es decir, esto es bastante habitual en temas educativos, el definir una estructura, una cadena de valores medidos, donde hay un pase, la fase inicial que aparece arriba, de análisis, donde se establecen o se analizan las necesidades del usuario, las competencias, y luego todo eso se traduce a objetivos. Pues, a partir de las competencias, en el procesado de imágenes, pues, hay que trabajar, hay que definir objetivos a nivel práctico, conseguir habilidades en el tipo de cierto equipamiento, posibilidades. ¿Vale? Ese es el tipo de cuestiones que proponemos. Pues, sigue escalonando las etapas, desde el amigo de la análisis, que es el diseño, la formulación de objetivos, el diseño de recursos, de qué tipo de actividades, por ejemplo, aquí vamos a destacar el uso de foros, aparte de, por ejemplo, un flujo de encabezos, de vídeos, pero, sobre todo, también fomentar actividades de foros para ver cómo los médicos interactúan entre ellos, y si a lo mejor hay un tutor, o el médico adjunto, el destacado de una determinada área, que se trata de coordinar o de moderar un foro, pues, ir intercambiando opiniones entre los diferentes médicos que fueran parte de esa área, o alumnos, o etc. Y luego ya implementar, claro, todo esto, pues, tiene también un coste, o sea, estos recursos hay que implementarlos, los vídeos, o las tareas, y entregar, pues, el delivery, proporcionar toda esa información a partir de un entorno virtual. Y es ahí donde más interesados estamos, porque ellos nos proporcionan, no solamente cuestionarios, o entornos para evaluar la participación del usuario, sino lo que es el de los data logs, que llamamos, que es el tracking o la información que obtenemos del sistema, en este caso, Moodle, que nos devuelve Moodle, de cómo el usuario ha ido utilizando la plataforma, pues, contestando chats, o contestando preguntas, o interviniendo en el foro, o accediendo a vídeos, toda esa información la recogemos, que es muy valiosa, porque nos da una visión real de lo que está actuando, no simplemente la opinión subjetiva, o que manifiestan en el funcionario, sino esa información, que es la aplicación. Luego, a partir de ahí, lógicamente, evaluamos, vemos, no solamente con, como decía, con estinarios de satisfacción, sino también realizamos esos logs, esos ficheros que tenemos del armamento, en este caso, en el caso. Bien, aquí, presentar un caso, digamos, como decía antes, llevamos desde el 2009, que se anunció la referencia piloto, y ya a partir del 2010, empezaron los cursos. Entonces, los cursos, digamos, sin leer, learning online, o un blend de learning, realmente es una mezcla, porque hay una parte donde el usuario se conecta, pues cuenta, y otra parte resencial. Por eso es una metodología blende, que es combinada, donde se utilizan ambos sistemas. Entonces, hay más de 400 cursos, pero de momento, los que están en plan todas, en esta modalidad, pues, rodean de los 24, 26 cursos. En diferentes años, con los números de usuario, pues, ha ido variado, en un instante, 600, 400, o sea, y aquí, tenemos controlado, pues a partir de esos logs, que comentaba antes, pues todos los accesos que se han ido a realizar. Aquí, desde un punto de vista muy global, pero la idea es luego, indagar, en los pequeños detalles, cuánta gente ha intervenido, y en qué momento ha intervenido en el foro. Es cuestión de esas son las que nos interesan. Bueno, entonces aquí, justamente, tenemos el caso, para lo que es la acogida, la acogida de residentes. Entonces, hay varios módulos, hay módulos de presentación, y luego, yo creo que aquí, yo no soy experto en temas de medicina, de residentes, pero, por eso, que tienen varios módulos, pues, de acacia, o de filosofía, por lo que tienen que pasar. Pues toda esa información, aparece, como módulos, dentro de la plataforma, y cada responsable de ese módulo, pues, le encargó, por ejemplo, de volver al foro, presentar los recursos, los vídeos, etc., y ir controlando, pues, el avance y cómo progresa el curso. ¿De acuerdo? Entonces, como recursos principales, o donde enfocar la atención, nos hemos basado, sobre todo, en la utilización de vídeo. mi compañero Juan Mir, presentará, coincidirá más en este apartado, pero creemos que eso es muy importante. Aparte, los simuladores, los vídeos, pues, como recurso didáctico, a la hora de mostrar, o de permitir, mostrar, el funcionamiento de determinadas apuntaciones. y eso puede ser una ayuda muy importante. Yo también, hemos visto el éxito que han tenido actividades de equipo foro, donde, o de una discusión, digamos, sobre la determinada temática, donde hay un moderador, que suele ser responsable de ese módulo, y donde los, se lanzan preguntas si los alumnos intervienen. Creemos que, además, es un elemento muy importante, dinamorador, para, donde se nota, de verdad, quién interviene, o quién está interesado, o quién se descuelga, o ese feedback, pues, veamos que es muy importante. Luego, a partir de esos resultados, en los casos, llegamos, ya, digamos, con experiencia, desde el 2010, un número, desde el otro, pues, hemos ido observando, aquí se representa, por ejemplo, el número de accesos, entonces, detectamos, pues, que en los años, 2012 ha subido, pero, por ejemplo, en el 2011, los accesos fueron muy limitados, entonces, no sabemos qué ha pasado, entonces, fuimos analizando si había algún problema, muy descontento, muchas veces, los propios médicos están saturados, entonces, hay que detectar un tipo de cuestiones, y justamente, el uso de esta herramienta lo permite. Y aquí, otro, otro análisis que se puede extraer de los logs, de la información de la plataforma, es la participación, la participación en los foros, en esos mismos módulos que aparecen abajo, en M0, M1, M2, en un tono más clarito, aparece el porcentaje de intervención del estudiante, sobre todo, en los módulos iniciales, interviene mucho el estudiante, pero luego, se empieza a observar que le cae, que le cae el interés del estudiante, y ya tiene que ser el instructor, el moderador, el que interviene, que muchas veces, cuesta mantener la atención, eso es importante, es una de las cuestiones que también, más nos interesa. Y, finalmente, como conclusiones, indicar precisamente, lo más importante es valorar un punto de experiencia que ha habido en el centro de esta colaboración, estando de cuatro años, en 2009, donde hemos visto la problemática que surge que es la formación a nivel del hospital. Entonces, ello nos ha llevado, lo que indica, al establecimiento de un procedimiento y la que, donde se regula, de alguna forma, todo lo que es la generación de cursos, porque hay muchos médicos con perfiles muy diferentes y luego varios servicios, recogidas, etcétera, y ello requiere formalizar muy bien pues cada curso que se realiza que tenga una estructura, una estructura, unas competencias, unos recursos ajustados a esas competencias, una evaluación, pues todas esas de pasos recogidos en un protocolo. Y, además, como se indica ahí, tiene su impacto en la cultura profesional. Y, por eso, es una de las cuestiones una reunión que tuvimos a nivel de diversos hospitales, en la Cortea Consellería o el Gobierno Valenciano quiere implantar, o sea, quiere que a partir de las herramientas el médico tenga incentivos, incentivos económicos. Con su carrera profesional se vea influida, digamos, se vea mejorada gracias al uso de esas herramientas y su participación en la fundación hospitalaria. Y, ya digo, desde el hospital de la primera surgió, pero lo tiene que implantar a nivel de la comunidad. A nivel de un análisis más global, es un poco la perspectiva que tiene tanto el escritor, el médico responsable, como el estudiante. Entonces, sobre todo, la importancia a nivel del escritor de promover esos foros, pero también el tiempo que yo dedica, que yo necesite también la dificultad o en generar recursos. Es muy caro. Yo hablaba antes de los simuladores que yo reconozco que son caros. Yo estoy en cualquier terreno, en cualquier ámbito, generar recursos innovadores. Esto parte muy bonito, pero tiene un coste muy alto. Por lo cual, hay que tenerlo en cuenta. Luego, desde el punto de vista del estudiante, pues también tener un tema del tiempo. A nivel de profesores sanitarios se le exige estar en todas partes. Entonces, muchas veces no llega. Entonces, esta disponibilidad, o sea, no hay que acoplarse. Y un programa de formación tiene que acoplarse a esa disponibilidad.